Bueno, pues llegó el momento de comprobar el gameplay del juego No en nuestras manitas como nos gustaría, eso será muy prontito la semana que viene Pero ya por fin podemos verlo He seleccionado este de la página, bueno, del canal de YouTube De Mayageka, Mayageka y dos amigos suyos más Como está en japonés el nombre del canal Os pondré por aquí una captura porque evidentemente los créditos son absolutamente suyos ¿Por qué? Porque considero que es el mejor gameplay que hay actualmente en YouTube Sobre Fútbol 2022 1.0 Gráficamente hay otros ejemplos mejores de cómo se ve aquí Me refiero, aquí está 1080, hay otros sitios donde podéis verlo a 60 FPS también En este aspecto hay otros ejemplos mejores Pero es que me da exactamente igual Porque yo he estado mirando un par de minutos de otros de esos vídeos donde se ven mejor Y me parece que la gente prácticamente manca Pues vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos encontramos Y vamos a reaccionar a lo que nos encontremos Mientras vamos parando cositas y vemos que es interesante, ¿vale? Vamos a ver Mira, aquí hemos visto ya el pase ese Mira, a ver, R2 más X Este nuevo pase impresionante al primer toque Con R2 más X Que es una de las nuevas mecánicas, no de las novedades Mira la presión con el compañero ¿Habéis visto que han salido presionando todos, todos, todos? Que ahora se ve Es que tengo que pararlo porque en serio no puedo hablar Que ahora se ve, ¿veis? Estas dos flechitas que se ven aquí Estas dos flechitas Eso porque creo que el chaval Está dándole a la presión con el compañero Mientras está defendiendo con este manual Está dándole la presión con el compañero Y está abriéndote corriendo Por eso aparecen ahora estas dos flechitas En cuanto a ritmo A mí me parece que le han subido un puntito ¿Vale? Respecto a el fútbol No está como, lógicamente, para el 2021 Pero un puntito Sí que le han subido al ritmo Sí que lo noto Aquí está viendo como si le, todavía El, digamos, adelantarse la pelota con el doble R2 Aunque aquí no sé si será con doble R2 Yo creo que esta gente Aquí está, mira, sí Bueno, ahora mismo XL2 Es posible que ahora lo hayan cambiado Y el L2 Para hacer, digamos, ese autopase Bueno, tú lo puedes cambiar en los controles, ¿no? Si lo quieres poner el R2 Como si has estado jugando de fútbol Pero bueno, ahora sería Digamos que por defecto L2 Curioso, ¿eh? ¿Habéis visto? Mira que he busteado Yo creo que va a estar, gente Yo creo que va a estar muy roto El tema de bustear los pases, ¿eh? Lo del pase impresionante ¿Habéis visto? Vamos a verlo otra vez El pase que ha dado Y se ha quedado completamente solo, tío Mira, 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 mira Aquí lo que pasa Que el rival Bueno, la persona que defendía Con los amarillos Con el arsenal Debería haber pillado el central El manual Preveyendo que pueda dar ese pase Ahí, en cuanto ves tú Que se rellena la barra de pase Lo primero que tienes que hacer Es coger el central manual Y tapar ese pase Ese espacio ¿Vale? Mira que otra vez están Spameando bastante Ese nuevo recurso Para que la gente lo vea Mira, mira el disparo Va a sacar a tirar el muñeco Ese disparo va a estar bastante roto Que era lo que iba a ser El sharp kick ¿Vale? También lo puedo utilizar en pases Lo que pasa que como podéis comprobar Mira, está bastante roto Está rotísimo, ¿eh? El pase está bastante rotísimo Lo que pasa que como veis Se hace bastante lento Es una animación lenta ¿Por qué? Porque si fuese rápido Sería una auténtica locura Porque está bastante, bastante OP Muy roto, ¿vale? Tanto en los pases Como en los disparos Mira, aquí podemos comprobar ¿Veis cómo se puede seleccionar El jugador ahora Que esto no se podía pillar Con el cursor En el fútbol No podía seleccionar Los defensas Los jugadores que estaban más alejados Ahora con este recurso De esta mecánica nueva De presión Con el equipo Una paranoia nueva Que tendremos que ver Cuando tengamos el juego En la trasmanita Ya sigamos Que puedes colocarte mejor En defensa Y vamos a seguir comentando Un poquito lo que veamos En cuanto a ritmo Es lo que digo Vamos a seguir viendo Es que no he encontrado Por aquí el centro Mira, también se puede centrar Que está muy roto Está muy roto, gente Muy, 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 muy roto El pase con el El impresionante pase este El pase impresionante Está muy, muy roto Me he intentado hacer Un Kiko Klich Con ese pase Y no le ha salido En cuanto a ritmo Yo veo eso Un pelín, un pelín Mira, Kika la defendió La defensa física Creo que la ha metido Un poquito ahí De L2 Que ahora no sé cómo será Si es con L2 O con otra Con otra Mira, habéis visto La he intentado hacer El pase impresionante Pero como la animación Es muy lenta Fijaos lo que ha cocinado Que se la ha quitado Y acaba siendo Gola en contra Por tanto Eso solamente hay que utilizarlo Cuando tengas espacio Y en situaciones concretas Si no te va a pasar Lo que te ha pasado No habéis dado cuenta, ¿no? Un ejemplo perfecto Y aquí la quita con la X Creo que la ha quitado con la X Aunque eso Todo eso se puede cambiar Luego en configuración Para que estén nosotros Más Más cómodos A ver ¿Qué pienso yo De la gente Que ha estado jugando A X Fútbol? ¿Ha servido para algo? ¿Ha sido una pérdida de tiempo? Yo creo que no Ha sido una pérdida de tiempo Porque como estamos viendo De ritmo De algunos aspectos De timing En ataque Mantiene Ciertos Paralelismos Con el X Fútbol 2022 Con la 0.9.1 Es que el ritmo Es un pelín más alto Defensivamente Creo que es bastante Más fácil defender Por lo que estoy viendo Por lo que se va a globalizar Bastante Va a buscar un público Más amplio Más global Que se siente más cómodo Aunque yo digo yo Que la impresión que tengo Es que la gente Que no sepa jugar Al principio La gente va a spamear muchísimo El pase impresionante Y el disparo impresionante Y cuando sepa jugar Y defenderlo Lo vas a matar a una contra Lo vas a reventar Porque tarda en hacer La animación esa Y a poco que sepas Presionar y jugar Y utilizar el supercancel Lo vas a destruir Pero bueno Eso también habrá que verlo ¿Vale? En cuanto al meta Creo que ahora Como nos comentaron El pase va a ser Un poquito más rápido Aunque por lo que estamos viendo Tampoco es que sea Súper rápido Ahora el pase Es posible que el meta Se equipara un poquito Se equilibre un poco Antes era muy por bandas Ahora Con este nuevo Estilo de juego Este meta Puede ser un poquito Más equilibrado No digo que vaya a ser Ahora Pimpón por dentro ¿Vale? Porque no No me parece Por lo que estoy viendo Pero sí que no va a ser Tan 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 efectivo Tan únicamente efectivo El juego por bandas Y aquí se ve que están probando Algunas cosas Para que las veamos Porque muchas veces Se quedan ahí como quietos Probando algunas historias ¿Vale? Sobre todo también El tema de la defensa La presión ¿Veis cómo aquí va Banda al jugador A defender? Aquí la IA La he visto bien La IA defensiva No he visto ningún pasillo De la vergüenza Como digo yo Que te vas con el jugador En diagonal Y ve a los defensas Abriéndose Dejándote el pasillo De momento Se lo he visto Así que eso es bastante Bastante buena noticia Aunque insisto Tenemos que esperar A tener las manitas Para realmente Comprobar estas cosas Y como estáis viendo Aquí vemos a gente Que sabe jugar O sea que sabe jugar Que por lo menos Nos quiere enseñar Las mecánicas Porque en otros vídeos Que hay por ahí De gameplay Vemos a gente Dando pases de espalda Y auténtica mierda Completamente ¿Vale? Y aquí Bueno aquí hemos visto Antes lo digo Vemos un disparo de espalda Aquí se ve que el mayagueca Se lleva a un amigo manco También Cuidado Pero bueno Aquí es interesante Ver lo que nos ofrece Mayagueca Los amigos japoneses Están un poquito Mucha bello y Mira este recurso está guay Habéis visto Pero como lo ha controlado ¿No? Habéis hecho una cosa más rara Ha hecho el pase Impresionante Pero luego lo ha controlado Y ahora el pase Como más flojito Más bombeadito Y se ha quedado Bastante solito Vamos a verlo otra vez A ver como ha hecho aquí Es como si hubiese cancelado A ver Mira Pero lo da perfecto Bombeadito ¿Eh? Onda Son cositas Que habrá que ir aprendiendo Que por cierto Por lo que dicen Va a haber un modo entrenamiento Ya desde la 1.0 Y en el tema online Bueno vamos a seguir viendo ¿Vale? Vamos a seguir viendo Aquí está un poquito Probando lo que es El jugador en sí Las skills Utilizando el R2 Yo creo que ahí está probando El tema de que Si ve a los amagos Estáis viendo Está probando cositas Aquí lo guay de este vídeo Que se le ha dicho en este vídeo Por eso Porque también nos están mostrando Las distintas mecánicas Distintos recursos Aquí él ha intentado Proteger el balón Regateando Los skills Un poquito Manejando Como en el fútbol Se manejaba Cuando apretaba el R2 Independiendo De cuando lo apretabas O no Aquí lo seguimos viendo El doble R2 Fijaos Ahí continúa Que parece que no va a estar Tan roto Como en el fútbol Hasta ahora En estos meses Que hemos visto ahí Porque no se vende Tanto la defensa Se defiende más automáticamente ¡Hostia! Había los pepinazos Que metan El disparo impresionante Que es lo que iba a hacer El start kick La defensa No se vende tanto Está bastante Creo que es bastante Más fácil defender Por lo que estoy viendo Más automático Hombre Mira aquí Aquí la caballería ¡Pum! Mira aquí Está bien que no esté tan roto El tema del disparo impresionante Porque ahí no estaba bien colocado El jugador La ha pegado con la pierna Con la izquierda ¿Vale? Así que me gusta Que esa la vaya fallada Porque si no estuviese muy OP Estaría muy 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 OP ¿Vale? Todo lo que tiras Con el start kick Sería gol Y eso no puede ser tampoco O sea Se ve que Cobra importancia La posición del jugador El posicionamiento Del cuerpo también Y la que tire con la pierna buena O con la pierna mala Pues me imagino que también Detrás de su incidencia ¿No? Vamos a seguir viendo cositas Veamos como el ritmo Yo insisto El ritmo es un pelín Más rápido Que en el fútbol Normal hasta ahora Un pelín Tampoco que vaya esto Super folladísimo ¿No? Aquí he visto un pase Normalmente A ver Mira ahí se le ha ido Porque ha tirado Es que estaba como Ha tirado en un momento Cuando ha hecho la animación De disparo Ha sido muy rápido Vamos a seguir viendo cositas A ver como fijáis En esto del círculo Que ha estado presionando Con el compañero Pum Esto va a ocurrir mucho Gente Esto va a ocurrir mucho En cuanto sepa Más o menos dominar Esta defensa Que va a ser automática Muy automática De la presión Mira fijaos Como defiende Fijaos Como defiende Con este Vamos a verlo otra vez A ver si lo puedo separar aquí Va a defender En automático Con este Con la presión del compañero Va a venir A tapar la línea de pase Con este manual Fijaos Perdón Con este en automático ¿Veis que ven las dos flechitas? Esto es el Digamos la presión Con el compañero Y con este manual Va a tapar la línea de pase Esto es muy de pes Esto es muy 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 de pes ¿Vale? Aquí vemos una clara Pues un claro paralelismo Con PES 2021 Todo el tema del híbrido Pero también En el aspecto defensivo Se nota mucho Con esta presión Digamos más O esta defensa Más automática De momento no he visto Ningún cuadrado No he visto ningún amago Así en plan En ataque Que claro Yo creo que están probando Un poquito los nuevos recursos El Sarki ¿Viste? Lo del disparo impresionante Pase impresionante La presión Nueva defensa ¿Viste? Y no he visto No he hecho ningún dos toques Todavía No he visto ningún dos toques Que era un recurso muy roto En el fútbol ¿Vale? Que me imagino Que no sé si lo veremos Pero yo creo que seguirá siendo Bastante rotito Bueno Habrá que verlo Porque eso Tenemos que comprobarlo ¿Vale? Porque el ritmo Es un pelín más rápido De lo que estábamos acostumbrados Creo que a nivel global Va a gustar O sea Me refiero A más gente Le va a gustar a más gente Mira Mira aquí se la ha quitado Creo que se la ha quitado Con el Supercancel Y la X Efectivamente Aquí estoy viendo R1 solamente Con el Supercancel Pan Y como ahora pueden meter Digamos Con la X También Cambia un poquito El tema de De quitar la pelota Aquí están probando Pues forcejeos Contactos Mientras están utilizando Digamos La nueva defensa física Para comprobar Lo que nos están mostrando aquí Vale Esto va a acabar en gol Ah no Mira fijaos ¿Por qué no acaba en gol? Porque ha intentado El disparo impresionante Y ha tardado en hacer la animación Si lo hubiese pasado ahí arriba Hubiese tenido una ocasión Bastante más clara Mira aquí Le acaba de liar Y esto va a ser gol fijo Ha sido Mira seguro Seguro ha sido un ¡Pues vaya pincho! Aquí si habéis visto Como aquí Si es Un recurso Eficaz Utilizar el disparo Impresionante ¿Por qué? Porque tenía disparo Porque tenía una buena posición Vamos a verla Mira esta Fijaos Aquí la acaba de robar La vamos a ver Y ahora La va a enchufar ¡Pum! Porque aquí Si tiene Espacio suficiente Para realizar El sharp kick O el disparo impresionante Como queráis llamarle En otras situaciones No Y ahí está Muy bien posicionado Está diferente A portería En un buen ángulo Y con espacio Para armar bien la pierna Sin tener que hacerlo así En plan muy rápido Como hemos visto en otros ejemplos Que si lo haces muy rápido Pues digamos La animación no es fluida Y se te puede ir fuera Hay que tener cuidado Yo creo que las defensas adelantadas Uff Te puedes comer un pase impresionante De eso Tranquilamente Un triangulazo impresionante Pero Pero Y va a ser impresionante Como te lo vas a comer ¿Eso pasa el gol? Oh no Mira no ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Estaba mal posicionado o qué? Vamos a verlo Para que podamos entender un poquito Por qué le ha fallado A ver Pues no sé por qué le ha fallado No estaba tan mal Tan mal Tan mal posicionado Pero bueno Le ha fallado Está bien que no esté tan roto Tan roto Tan roto Porque si no sería una auténtica locura Gente Sería un cachondeo ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué están probando? Están probando El tema de La eficacia Que tienen distintas situaciones En distintos ángulos Pero es eso lo que te digo Yo veo Evidentemente Una mezcla Clarísima Entre Fútbol 2022 Y PES Pero clarísima Y un ritmo Un pelín más alto La defensa Se acerca más a PES Que al fútbol ¿Vale? En términos de automatismo De que sea automático De facilidad Porque al final Estás presionando Con el compañero Que es una característica 100% de PES Vamos a seguir viendo cositas ¿Vale qué más cositas vemos? ¿Veis? ¿Veis? ¿Habéis visto la presión Con el compañero? ¿Vale qué fácil se la ha quitado? Esto a mucha gente No le va a gustar Esto ya lo sé A mí Pues Yo qué sé Qué queréis que os diga Yo insisto Hasta que no tenga El mando En las manos Tampoco puedo opinar Más allá de lo que estoy viendo ¿Esto va a ser gol? Efectivamente Ahí se está muy bien posicionado Ha dado tiempo El timing bueno Para hacer el Yo creo que también El disparo impresionante También tienes que utilizar Mucho el timing Tienes que controlar El timing De cuándo vas a disparar Y la posición En la que estás Bueno gente Pues yo qué sé La verdad que Estas impresiones A mí no me disgustan Pero insisto Hasta que no tengamos El juego En las manos No podemos Tampoco dar Un razonamiento Eficaz Y profundo Lo que he estado viendo Me parece Que está claro El Digamos El paralelismo O esa mezcla Entre fútbol Y PES Está bastante claro Y como también Que el tema De la defensa Es bastante más automática Que va a atraer Va a ser más atractivo Para un público mayor Que evidentemente Es lo que tiene que hacer Con un amigo Porque si no Se van a la mierda Es lo que hay Bueno Es atractivo Es interesante O sea A mí no me ha disgustado ¿Vale? Pero es eso Yo la sensación Que tengo Es que es un Un mix Un mix Entre EF Fútbol Y PES Y evidentemente Más enfocado A un público más global Con una defensa Más automática Más fácil de defender Con aspectos Que mantiene De la fútbol Creo que mantiene Temas de timing Sobre todo El ritmo No es muy rápido Creo que el timing Va a continuar Siendo importante De manejar Que era un aspecto Bastante personal Del EFútbol La gente que haya jugado A EFútbol Durante estos meses Se va a ver beneficiada Yo creo que al principio Sí Creo que al principio Sí La gente que ha jugado A PES 2021 Estos meses Se va a ver perjudicada No creo que tanto ¿Vale? No creo que tanto Pero creo que hay Un puntito más De ventaja Para la gente Que ha estado jugando A EFútbol Estos meses De todas formas Cuando ya empiece la gente No creo que haya una curva De aprendizaje Muy fuerte aquí ¿Vale? Viendo el tema De la defensa Que como digo Va a haber Bastante más ayudas No creo que sea necesario Un ritmo de aprendizaje Una curva de aprendizaje Muy fuerte Para que empiece a ser Más o menos competitivo Pero bueno También para la gente Que ha jugado De fútbol Cuidado Porque hay unos aspectos Acostumbrados más A la libertad Y a recursos Más manuales Cuidado Porque ahora La defensa cambia ¿Vale? Y la defensa Va a estar Posiblemente Digamos que en defensa Se pueden sentir Más cómodos Gente que ha estado jugando Tanto a PES 21 Como a EFútbol Y en ataque Creo que la gente Que se va a sentir Más cómoda Es la que ha estado jugando Estos meses A EFútbol 2022 En la 0.9.1 En cualquier caso Ya queda muy poquito Una semanita Ya lo tenemos aquí Ya podemos probar todo Por lo que dice también Este hombre El trabajador de Konami En este mismo vídeo Que estáis viendo Que lo podéis ver En la página Que os puse Al principio del vídeo Y lo podéis poner En los subtítulos Vais a ver Como también te dice Que hay un Va a haber un modo Como un modo de entrenamiento Dentro del juego Un modo de entrenamiento Ya en el que puedes Digamos Entrenar las habilidades Las nuevas skills Y todas estas cosas ¿Vale? O sea Los nuevos mecanismos Los nuevos recursos En definitiva Esperemos que salga bien Por Dios No he visto aquí Nada de momento Sensación de que esté roto Por ningún sitio Nada que ver Como cuando salió Allí en septiembre A finales de septiembre De momento No veo nada roto Se nota que han estado Trabajando Menos mal ¿Vale? Porque siendo Konami Cualquier cosa Hubiese sido posible Y yo esperando ya Como siempre nos esperamos Lo peor Podemos decir incluso Que nos ha sorprendido Para bien Porque estamos ya Tan acostumbrados A encontrarnos lo peor Que esto para mí Me parece que Incluso sorprendente Que no haya visto nada roto Por aquí de por medio Pero bueno Estaramos muy pendientes De todo Os leo los comentarios Nada más Hasta la próxima